Mi nombre es Elina Aceituno, soy estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bastante bonita, pues no todas las universidades brindan o le dan la opción a la persona que trabaja en esta fase, que sabemos perfectamente que cuesta y que también hace la universidad demostrar que para todo el tiempo de que tenemos que esforzarnos y darnos la capacidad interesante en poder lograr los objetivos y por supuesto que también podamos aprender muy bien de esta universidad. En Universidad Regional somos tu futuro. Universidad Regional de Guatemala, educación para el desarrollo.